Hola amigos, soy Antonio Alguamanía y bueno, primero que nada pediros disculpas por este largo intervalo de tiempo sin subir ningún vídeo, ni grabar tampoco, porque sinceramente uno tiene unos quehaceres y no ha podido ser, pero bueno, subiré vídeos, pero sé que llevo un canal en el que no hay un día fijo, en el que se suban vídeos, es más bien cada hueco que tengo y bueno, quería enseñaros el 150 litros, fijaros como está, muchos peces no lo habíais visto, porque la verdad que hacía tiempo que no grababa este acuario y bueno, deciros que los cometas ya estaban, hace como un año que tenía este escalar, y lo tenía como menos como este de aquí, el Koi, chiquitillo, incluso mucho más delgado que este, y fijaros como está, o sea, mi mano, a ver si, ahí está, si viene, fijaros mi mano, mira como está, o sea, os podéis hacer una idea, y los demás escalares también son luego, este mármol, este Koi, estos dos cebras, y de momento, el grandullón este, es el único macho que hay aquí, y bueno, si queréis, podría hacer un vídeo en el que explique la diferencia entre machos y hembras en los escalares, y también, mirad, fijaros el Botia, el Botia lo tenía pequeño, el de 68 litros, perdón, y ha crecido bastante, y he visto que el acuario se le ha quedado chico, y bueno, como aquí no hay peces, hay muchas peces de fondo, que están en el premontón, el pegato de nodo invertido, el Ancisto, y aquí es el Botia, que es el Botia de Kubotai, a ver si aparece, pues, se fue a ganar, y bueno, esto que veis aquí, es un lecho de agua, son un montorio, sé que los cometas se las van a comer, pero es que, en el acuario de 68 litros, la verdad que la superficie, la tengo tapizada, o sea, todo, y he tenido que quitar bastante para el tema de la circulación del agua y eso, porque es muy importante, y así el filtro, pues, de esta manera, no podría limpiar mejor, y, ah, fijaros, el filtro, es un agua de gel, y, la verdad que no sé si os acordáis, aquí tenía como un carro negro, que es una barcada bastante espacial, de hecho, fijaros, se ve hasta, se ve hasta más espacioso el acuario, y ahora mismo no me acuerdo de, de la, de los vatios, y la capacidad que tiene el filtro, pero la verdad es que es muy bueno, limpia el agua, pero, o sea, es una pasada, y, pues, eso, eh, quería enseñaros un poco como va el 150 litros, tengo que llenarlo un poco, más que sea, está aquí, y, bueno, esto que veis aquí, esto es calabacín, de hace, eh, se lo llevo, se lo he dejado puesto dos días, y, bueno, el, a ver, perdón, aquí, eh, bueno, fijaros, o sea, se me lo han devorado, es que lo han devorado, incluso los escalares, los escalares, el tiburón, eh, de aletas amarillas, todos, cuando digo todos, es todos incluyendo al, a los goteas, al pez gato, o sea, todos con el ley, y si los, bueno, los peces, si los acostumbráis a un cierto tipo de alimento, al principio, bueno, lo van a extrañar un poco, pero, siempre es bueno, darle algo así, natural, como la lechuga, el pepino, zanahoria, también he visto que se le da, eh, también el, los guisantes, pero sin la fundilla, y, bueno, pues, pues esas cosillas así, y, bueno, cualquier duda que tengáis, estaré encantado resolverla, y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo, darle like si os ha gustado, compartir, y hasta luego.